Alberto, Javier, que son fieles visitantes de nuestra ciudad y nos encanta que nos elijan, que vengan porque vienen una vez, vienen otra, o sea que se ve que a alguna cosa les gusta Villa Elisa. Nada, en esta oportunidad eligieron quedarse tres días en Villa Elisa, disfrutar de termas, de los almacenes de campo, del museo, de los espacios verdes de Villa Elisa, pero a la vez también eligieron circular por la microregión. Bueno, es así Javier, entiendo que durante los tres días van a visitar toda la microregión turística Tierra de Palmares, haciendo base aquí en Villa Elisa, en el Hotel Barrio Solaro, así que nada, desde la dirección de turismo, agradecerles una vez más que elijan nuestro destino, que la pasen hermoso, que lo disfruten y que vacacionen, porque esa es la idea, es su hobby y es lo que eligen hoy como estilo de vida. En primer lugar agradecerles, en primer lugar la ciudad anfitriona Villa Elisa, que nos va a contener durante tres días, obviamente a la municipalidad, a la dirección de turismo, a Lejo, a Ivana, a la buena onda del hotel, que desde el primer momento que nos comunicamos, en el caso de Ezequiel, uso toda disposición para que nosotros hoy podamos permanecer en esta ciudad, como lo decía Ivana recién, conociendo lo que va a ser la microregión Tierra de Palmares, un lugar hermosísimo, viene a participar mucha gente que no conoce Villa Elisa, pero que sí han escuchado que es una ciudad jardín muy linda, muy ordenada y sobre todo con atractivos muy importantes como los que nosotros hemos puesto en el programa para que la gente visite. Mañana la gente va a estar llegando durante la mañana, luego de ahí vamos a tener una caravana para pasar por la oficina de turismo, donde nos van a hacer una bienvenida y van a tener la oportunidad de dar a conocer lo que tiene y las bondades que tiene en cuanto a lo turístico esta ciudad maravillosa. Y luego de ahí vamos a hacer nuestra primera excursión a la Mercedes-Francoeur, donde justamente vamos a tener la caravana a las 12. Aproximadamente a las 12 vamos a estar saliendo desde aquí, desde el hotel, Verde Solaro, para pasar por la oficina de turismo central y ahí tener un encuentro y que nos puedan contar un poquito qué es lo que vamos a conocer. A las 13 horas estimamos estar en el almacén, a donde vamos a tener nuestro almuerzo de bienvenida con una comida típica. Vamos a estar aproximadamente hasta las 2 y media de la tarde ahí y desde ahí ya de cara a lo que va a ser Tierra de Palmares, a conocer uno de los atractivos más importantes que tiene Tierra de Palmares, que es el Museo Provincial Molino Forclass, a donde la gente va a tener una visita guiada, va a tener un reencuentro con la historia, con los inmigrantes y todo lo que contempla ese lugar en materia cultural e histórica. Así que a la noche vamos a regresar al hotel para tener la cena de bienvenida aquí, en este espacio que hemos elegido. Y bueno, ya el otro día desde la mañana también, después del desayuno, la idea es transportarnos a la casa de quien ha sido el fundador de este lugar, al Museo del Porvenir, que también gracias a la gente de turismo se nos ha dado acceso, vamos a tener una visita guiada en el lugar, nos vamos a internar para conocer un poquito más a fondo de este lugar y desde ahí al mediodía nos vamos a desplazar también a otro almacén de campo, muy conocido, Cásquez, Don Leandro, también conocidísimo a nivel nacional, diríamos, hay mucha gente que no lo conoce, un lugar con una particularidad muy interesante, así que bueno, visitar ese lugar y a la tarde darle un espacio bastante prolongado a la gente para que pueda socializar y conocer el principal atractivo turístico que tiene esta ciudad, una de las temas más importantes sin lugar a duda, para que la gente pueda disfrutar de este espacio que tiene absolutamente todo. La característica que tiene Cisneros de Entre Ríos es que más allá de pasear en un auto clásico como en el que andamos, en un auto que es muy mítico a nivel mundial, un auto que ha calado los años 60, 60 y hasta los 80, la clase media argentina, el Citroën, tan conocido como el auto de Mafalda, el que nos traslada, pero el que nos lleva a conocer lugares realmente que por ahí no son tan conocidos y que bueno, nosotros tenemos la suerte de meternos en esos lugares, de año hemos tenido la posibilidad de, este va a ser el cuarto evento, algunos son dentro de nuestra provincia y algunos fuera, pero recordamos la noche de la Escapota en febrero en General Ramírez, después de ahí estuvimos también en Ordinarraín, que fue seleccionado este año como uno de los ocho pueblos turísticos más importantes a nivel nacional para competir en la ONU Turismo a nivel mundial. La gente no conocía Ordinarraín. Nos metemos a la idiosincrasia de la gente como nos vamos a meter este fin de semana aquí en Villa Elisa. Hace poco cumplimos 10 años y lo festejamos en Goleguaychú, que tuvimos la oportunidad de que nos acompañe en el Garage y que se viva el fin de semana en Canal 13 de Buenos Aires y en el Garage TV. Esto, que tiene de interesante poder generar una explosión de los contenidos que tiene cada una de estas localidades, ¿no? Entonces, bueno, en ese lugar, casualmente, ¿no? La tierra del carnaval, el carnaval del país, pero bueno, siempre tratamos de ayornarla a la gente con un contenido cultural. Es como una familia que se ha conformado, pero lo que busca es, a través de un auto tan noble y sencillo como lo es el Citroën, desplazarse. El mes que viene estamos frente a un acontecimiento que para nosotros diríamos que va a ser el acontecimiento del año, que es un viaje más prolongado y un poco más ambicioso, porque nos estamos yendo a recorrer la zona de Puyo y Córdoba. Vamos a estar en Capilla del Monte, visitando, por supuesto, el Cerro Oritorco. ¿Subiendo? No, subiendo no. No, subiendo no. No, porque no le dan los tiempos tampoco, pero sí, por ejemplo, conociendo el Pueblo Encantado, conociendo el Palacio del Cómic, que son atractivos turísticos, que son bastante nuevos en Capilla del Monte. Y desde ahí nos vamos a estar yendo a San Agustín de Valle Fértil, a donde, bueno, sabemos que está el Chihuahua Lasto, que está el Bacía de la Luna, en ese lugar donde les va a dar una visita guiada. Al otro día nos vamos a alejar un poquito más, pero para ir a Talampaya, un parque nacional espectacular. Y desde ahí ya tomar unos 500 kilómetros para llegar a la zona de Calingasta y de Barrial para visitar el Parque Nacional El Leóncito y la Mapa del Leóncito. Y después continuar el viaje hacia San Juan, a donde nos espera un grupo de citroneros muy reconocidos de ese lugar. Así que, bueno, en fin, como verán, es variado lo que hacemos, pero bueno, vuelvo a lo mismo, recatamos la historia, recatamos los pueblos, las ciudades, la gente va a venir específicamente a quedarse acá, a generar turismo, porque también una de las características que tiene citroneros de Entre Ríos es que genera impacto económico a la hotelería, a la gastronomía, a las excursiones, a las estaciones de servicio, lo que significa el turismo y un poco para lo que trabajan los chicos acá de turismo, que es para promover todo este tipo de cosas, y por lo cual nosotros estamos, y lo destaco de nuevo, muy agradecidos por la hospitalidad de la gente.